Oigan 1-0. Ya, ya. ¿Ganó? Sí, a Ñulia. Qué bueno, a Ñulia. Ya está. A mí me corresponde entonces presentarles a nuestras dos primeras invitadas de la noche. Ellas son muy, muy sumamente queridas por todo su público que la sigue todos los días a través de Canal 13 en Playa Salvaje. Así que le vamos a brindar este primer aplauso de la noche para nuestros invitados a la tía, su tía y su sobrina. Me refiero a Débora y la tía Lidia de Playa Salvaje. ¡Bravo! ¡Mira acá, ella! ¡Sí, sí! ¡Débora! ¡Débora! ¡Bravo! ¡Buen encantadísima, buen día! ¡Mira, Lidia! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿De hora? ¿Cómo le va? ¡Hola, Lidia! ¿Cómo le va? ¿Qué bueno? ¿Por aquí? ¡Pero, oiga, tía! Yo le estoy conozco. ¡Lidia, Lidia! Por favor, ubíquese. Es que mi tía Lidia está medio perdida. ¿Se asustó? ¿Está perdida? Sí, es que no había venido nunca para estos lados. ¡Ah! Y es que ¿de dónde son ustedes? Somos de Lota. ¿De Lota? Sí, queríamos mandarle un saludo, Lota, a todos nuestros amigos, sí, a mi madre y mi papi, porque nos están viendo. Queremos decirle que no nos hemos portado nada mal, si nos hemos portado re bien. No hemos portado la raja. ¡Oh! ¡Oh, Lidia! ¡10 o 8! ¡Haz uno de los pasos, Álvaro! ¡Claro, por supuesto! Oye, tía Lidia... ¡Tía! Y usted... Oye, tía... Es culpa tu, Lidia, ¿verdad? ¿Y usted qué hace, tía? ¿A qué se dedica? Pero si vos sabías lo que me ha dedico. Que la gente no sabe, que yo sé. Si sabe también, si ven toda la teleserie, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿Para qué me estás preguntando en ese lado? ¿Y si hay alguien que no la ve, no la ha podido ver a esa hora? ¿Ah? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? ¿Pero sé que vendís hierbas? ¿Pero tú eres uno nomás? Pero lo vengo viendo, lo vengo viendo. Valgo borrón, ¿no? Mira, yo vendo hierbas. Y te traigo unas poquitas, no te creáis que te he olvidado. ¿Quién trajiste? Esta... Es para don Alvarito, tía. Ah, este es para Alvarito. Y esta es para el chiqui, matico. Con cuidado, sí, ¿ah? Ya, ya, qué bueno. Me lo voy a guardar aquí. Ah, ya. Está bien. ¿Y tú, rejiste? Estuve finita con el chiste. Oye, ¿y esa mami cuál es? ¿Cómo lo voy a pasar con el agua? Con el chaco a mí. ¿Y la de Alvarito? Y esta que se la trajo por el huevo. Ah, ¿y quién es Alvarito? Alvarito vos eres el Alvarito. Yo soy Alvarito, ¿qué dices? Este es Agüe Boldo, tampoco no te vayáis al chaco. Agüe Boldo. No se la vayáis a la escritura. Vea, la escritura es muy buena. Vea la ortografía, Marita. La ortografía es espectacular. Oye, para doña Cecilia no le trajimos nada. Muy bien, ya no se nos va a desaparecer. Le trajimos una cazuela, po. Ah, niña. ¿Por qué miran las canilletas? No. Lo que pasa es que los huesos no tienen muy afuera, pero no en la que se trata. Oye, porfa. Aquí me dice que este era para darle agüita al burro. Ah, sí, pues tenés que darle agüita al burro. No estamos tan quesitos, po. Yo como más cazuela delirio. Y el matico al Alvarito es para que le dé agüita al burro, mira. Oye, no, este es para el chiche, matico. Tenés que darle agüita al burro. Oye, y venía cazuela de verdad. Oye, Débora, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces tú? Si vos sabí lo que haces. Sí, pero la seo. ¿No es que yo no veo la teleserie? Yo soy asesora del hogar. Y trabajo en una comunidad haciendo la seo. Pero la verdad es que yo quiero ser secretaria, po. Entonces yo he mirado la tele que a usted como que se le olvidan las cosas. Y necesitan que le tome el apunte así y le tome los recaos. Pues yo soy re buena para eso. O sea, los requisitos que tiene que tener la secretaria a mí es que te va a hacer un ladito. Porque a mí me gusta. Pero si yo estoy re buena para secretaria, po, ¿no? Sí, y para secretaria nomás, oiga, está más buena la voy a contratarla, parece. Pero no tiene nada que ver que tenga bonitas piernas y sabe o no sabe escribir la máquina. ¿Quién tiene que meter usted si la estoy contratando de lobo? Si alguien me va a contratar, po, me va a contratar de secretaria, po. ¿Qué le parece? ¿Cuánto le vaya a pagar? No sé, va a partir un par de millones, po. Ya está bien, entonces anda nomás. Que lo manda a usted. Oye, y Alvarito. ¿Qué pasa? Y yo no tengo pega aquí. Yo no necesito secretaria, siento acá, señor. Pero si de reguera... Pero yo me puedo sentar en tus rodillas lo más bien. No se preocupe, no se preocupe, no estoy bien así sin secretaria. No, mira, siéntate ahí, yo me siento ahí así, mira. Hagámoslo más ratito, que estamos recién empezando. Antes de que se tome la boca. Si quieren echantártela conmigo, va a sentarse yo acá. Venga, chica, Débora, por favor, por acá. Adelante nomás, por favor. Gracias. Asiento chiquillo. El siguiente invitado, ¿a qué cámara? ¿A dónde voy? Escoge. Allá, esa, ¿eh? Pero mira... Se le sentó en el asiento. Oye, el siguiente invitado tiene una responsabilidad bien difícil. En todas partes dicen que el humor hace reír.